72 pasajeros, la mayoría brasileños y nueve tripulantes que iban a bordo en el avión con matrícula CP-2933 de la empresa Lamia de Bolivia, colisionó sobre las 10 y 34 de la noche de este lunes. A continuación, el listado de viajeros del Chapecoense de Brasil. Arqueros. Marcos Danilo, Folman. Laterales. Jiménez, Denner, Alan Ruschel, Caramelo. Volantes. Josimar, Gil, Sergio Manuel, Mateus Biteco, Cleber Santana, Artur Maya. Delanteros. Kempes, Ananías, Lucas Gómez, Tiaguiño, Bruno Rangel, Canela. Cuerpo técnico. Cayo Junior, Anderson Paisao, Duca, Pipe Cross, Doctor Marcio, Gobato, Boyao, Ceciña. Utileros. Sergiño, Cocada, Adriano, Cleberson, Guiva. Dirigentes. Sandro, Mauriño, Jandir, Plinio de Nesfilo, Mauro Dalbelo, David Davi, Decio, Cadú, Foyle Junior, Edir De Marco, Ricardo Porto, Siño. Invitados. Luciano Oligón, Delfín Peixoto Filo, Gelson Mericio, Rodrigo Ernesto, Pablo Castro.